de ayer, para que sepas que estás hablando con ellos y no conmigo. No, todo bien, no hay problema ahí, me los imagino a todos y todas. Sí, pues vos imaginate a este grupo de unas 14 personas, luego van a haber otras personas que van a estar escuchando, que son externas. O sea, está el grupo de los estudiantes del curso y hay un conglomerado ahí que está afuera, que es de otros cursos o que ni siquiera está en casa con Mal. Bueno, muy bien, ya empezó la transmisión en vivo, ya estamos en línea, ya está el grupo, ya están los participantes del curso, bienvenidos. Nombre de Casa Comal y del curso de teoría y análisis de cine con enfoque crítico. Les doy la bienvenida a esta primera ponencia invitada, es un seminario, así lo llamó Jacobo Jiménez, es un seminario que corre paralelo al desarrollo del curso y en el que van a participar cineastas, artistas, intelectuales. El próximo domingo es Mario Roberto Morales y así sucesivamente. Así que tenemos en esta ocasión como primer invitado, tenemos a Uli. Uli Stelzner, que digamos que es protagonista de un capítulo importante de la historia del cine, de la historia de la mirada guatemalteca sobre la realidad. Él ha hecho un trabajo de 20 años, ha hecho muchas películas, empezó con dos cortometrajes acompañando a los refugiados guatemaltecos en Chiapas durante el conflicto armado, luego aquí en las comunidades de población en resistencia, se llamaban las CPR famosas, y un poco en ese proceso se interesó por el papel de los guatemaltecos en Guatemala, que han jugado un papel protagónico, ¿verdad? Todos sabemos de la impronta cafetalera de los alemanes en las de la Paz y en algún momento también en Occidente, en Xela, se dice que ellos construyeron el famoso ferrocarril de los Altos. Hizo Civilizadores, que es un clásico latinoamericano y un ejemplo del encuentro del cineasta con la historia a partir de testimonios y de materiales de archivo, y en fin, digamos que Uli Stelzner adoptó a Guatemala como depositaria de su vocación democrática, por un lado, y también de su talento como productor y como realizador de películas documentales. Para la sesión de hoy, nosotros invitamos, sugerimos, que se viera La Isla. Es una película que tiene una importancia crucial, digamos, para entender un poco el presente guatemalteco. No es el documental de History Channel, donde el pasado está congelado en el pasado, sino es el pasado en perspectiva crítica del presente. Entonces, bueno, Uli, los dejo con el maestro aquí. Aquí él va a hacer una ponencia. En determinado momento encontraremos las cosas de filtrar preguntas, de filtrar y de hacer posible un diálogo. Los dejo entonces con Uli, el alemán guatemalteco del cine. Así que bienvenido, Uli, gracias por aceptar la invitación. La reunión queda en tus manos. Bueno, muy buenos días a todos y todas. Disculpen por la tardanza, pero hubo algunos problemas técnicos por la misma razón que mi computadora tronó hace unos días. Y finalmente lo logramos resolver. Y agradezco la invitación, tanto por parte de Sergio como por parte de Casa Comal, esta invitación. Y también les doy la bienvenida a los estudiantes de este curso. Que vieron, según entiendo, que vieron entre ayer y hoy la película La Isla. Y en eso sí me voy a enfocar. Para empezar, vi ayer la clase de Sergio. Y siempre me impresiona mucho. Cuando la gente que sabe de cine habla de cine y puede hablar del cine más de una hora. Para tranquilizarles a los estudiantes y los que se inician en el cine. Y para animarles al mismo tiempo. Les quisiera decir que francamente no sé mucho de cine. Nunca lo estudié. Creo que sé mucho más de fútbol que del cine. Tampoco tengo maestros o cineastas que me hayan influido de alguna u otra manera. Tampoco no soy capaz de aceptar esos retos en las redes donde te preguntan, mira, nómbrame 10 películas que te hayan gustado más o que te han marcado en tu carrera. No lo puedo. Pero aprendo mucho. Al ver películas aprendo mucho también a personas como Sergio. O académicos o críticos de cine que escriben a veces sobre mis películas. O incluso estudiantes que escriben sus tesis sobre algún trabajo mío. Lo que quiero decir es que me considero más como un cineasta de intuición, tal vez. Para llamarlo de alguna manera, trato de no complicarme demasiado en la teoría o en ideas ajenas, digamos, de mi propio acercamiento a un sujeto, a una película, a un tema. Y sencillamente trato de actuar y crear según lo que yo mismo me planteo. O sea, no sigo ningún tipo de guión en todo el proceso de la producción y de la creación de una película. Ya que en la mayoría de los casos, digamos, en el camino se cambian tus posibles planes y te toca muchas veces repensar y recrear las cosas. Todo de alguna u otra manera depende del tema, tal vez del mensaje que quieres dejar como cineasta. Mucho depende del carácter, del contexto, de los protagonistas, de las personas que aparecen. Y la estética que en algún momento escoges para tu película y en general la textura de tu alrededor. Y para empezar, tal vez, y ser un poco más concreto, en el caso de la isla o en otros ejemplos de películas, trato de construir desde una geografía, tal vez, o desde almas escondidas. En el caso del archivo de la policía de esta película, creo que la primera imagen o la segunda imagen es un edificio. Un edificio viejo que alberga o albergaba en algún momento 80 millones de documentos. Y este edificio está rodeado de un cementerio de carros y de policías en entrenamiento. Y en este edificio hay 250 trabajadores y trabajadoras que registran, que escarban y que digitalizan papeles y acontecimientos pasados. Esto es una imagen donde yo, como cineasta, veo la posibilidad de hacer una película. Pero eso es un tremendo reto porque hay ahí, en este edificio, hay miles de emociones, hay miles de sensaciones, tanto de parte de los documentos que lo reflejan de alguna manera, como también de las personas que entran en contacto con esos documentos históricos. Y esos momentos históricos, de alguna u otra manera, es el reto del cineasta de convertirlas en una sola representación cinematográfica, entre tantas otras posibles, viendo un edificio con 80 millones de documentos y mucha gente que está metido en eso. Entonces, a partir de esta primera visión o esa primera idea de acercarse a un sujeto, pues todo depende de mí. Me toca inventar historias, métodos, imágenes y sonidos, pensar dramaturgias y tomar múltiples decisiones desde mi punto de vista en el camino, ¿verdad? Desde mis tripas. Este es el inicio, la geografía y sujetos que hay ahí. Para darles un otro ejemplo, que es tal vez un ejemplo muy contrario, es otro extremo tal vez, es el río Suchate, el río Suchate, que es el límite entre Guatemala y México. Me refiero a una película que hice, que se llama Asalto al Sueño, que es sobre los migrantes centroamericanos que tratan de llegar a Estados Unidos y a este terreno geográfico del río, que representa el inicio y el final de un viaje de miles de migrantes. Esto también es un punto de inicio, pero como en este caso es un territorio que para mí es sumamente ajeno y solamente cargo una cámara de mini-DV, me lanzo a una aventura para descubrir las vías y las emociones y las vivencias de los migrantes y no tengo ningún guión prácticamente en el bolsillo, solamente una pequeña cámara. Lo único que cargo, aparte de la cámara, es tal vez la curiosidad de descubrir y de conocer, ¿verdad? Y no hay mucho más en este caso, hay mucha investigación, no hace falta, porque es un terreno no muy investigado, es un terreno muy ajeno a mi propia realidad, pero sí representa un reto enorme para hacer una película y a partir de ahora, en el momento de cruzar este río, empieza un viaje que requiere mucha intuición, mucha sensibilidad, mucho cuidado y mucha suerte, ¿verdad? Y se convierte en un viaje, en un train movie, podríamos decir. Lo que quiero decir con esos dos ejemplos que hay diferentes formas o temas que requieren de uno, digamos, diferentes puntos de partidas como actuar, ¿verdad? En el caso del archivo de la Policía Nacional, estaba esa promesa, digamos, en este edificio que ahí había seguramente historias escondidas, verdades ocultas, imágenes desconocidas y seres humanos que llevan su historia, que llevan la historia o que llevan una historia adentro que pueden de alguna manera ventilar o respirar tanto la guerra como la posguerra en Guatemala. El gran reto en este caso, como cineasta, era de que yo desde el principio no quería abandonar el edificio, sino más bien quedarme solamente ahí adentro porque todo ocurre ahí adentro. Es un espacio que guarda papeles, documentos, es un espacio de encierro, es un sótano. Y las personas que se confrontan con los documentos lo hacen ahí adentro, ¿verdad? Descubren los documentos en algún momento por primera vez y ahí se asombran, se asustan, encuentran, descubren y tal vez lamentan e incluso lloran en el momento que descubren ciertas verdades, ¿verdad? Y nadie prácticamente que no está adentro o personas que están fuera, nadie pueda de alguna manera tener las mismas sensaciones que las personas que están ahí adentro, ¿verdad? Entonces, eso digamos es una idea abstracta o al mismo tiempo muy práctica para la película de tomar la decisión de solamente concentrarse en este edificio. y al mismo tiempo eso significa pensar en el espectador, la espectadora de una película, de esta película una vez finalizada y eso por supuesto requiere una idea hasta qué grado el espectador o la espectadora estaría dispuesta, digamos, de acompañarme a un terreno, a un edificio bastante pequeño, oscuro, sin salir, sin ver la luz. Entonces, y eso sí, desde el principio significaba que habría que inventarse métodos, formas para hacer interesante la película y ahí empezó prácticamente este gran trabajo en el sentido grande porque, como les acabo de mencionar, eran 80 millones de documentos, entonces lo que tenía que imaginarme desde el principio que necesitaba ciertas etapas de la historia oficial guatemalteca, tal vez como puntos de orientación para un público tanto nacional e internacional, tanto nacional e internacional, eso quiere decir que tenía que buscar documentos, papeles que de alguna manera describen o reflejan esa historia conocida afuera, tal vez. sabía que el uso de las imágenes de archivo no puede ser tan tradicional, porque sé que estas imágenes son muy liadas, digamos, a los documentos y a los personajes que trabajan en el archivo tenía que encontrar un punto de encuentro de las imágenes de archivo cinematográfico con los documentos que hay en este edificio y necesitaba protagonistas que están tal vez dispuestos a ir un poco más allá de dar un solo testimonio y esto significaba que estos protagonistas confían que están dispuestos a abrirse, que están dispuestos a colaborar que están dispuestos a transformar sus sentimientos, su interior en palabras y que están de alguna manera dispuestos a arriesgarse porque desde el principio sabíamos de que esta película iba a ser políticamente un poco delicada, ¿verdad? La etapa de investigación era bastante larga, por supuesto, porque independientemente del contexto del archivo había un contexto burocrático, político alrededor que requería mucha sensibilidad mucho manejo sensible entre autoridades, entre egos y entre intereses sobre todo entonces tenía que empezar a buscar documentos que no fue nada fácil y al mismo tiempo tomar una decisión también política, ¿verdad? de decir que esos documentos reflejan de alguna u otra manera responsabilidades de la Policía Nacional pero sí había otras responsabilidad, había cadenas de mando, incluso había intereses o más bien actores internacionales que tenían una cierta responsabilidad en la violación de los derechos humanos en Guatemala entonces la búsqueda no era solamente dentro del archivo sino también afuera tenía una tarea paralela que era prácticamente tomando como punto de partida ciertas etapas de la historia de Guatemala empezando con la caída del gobierno de Guatemala el inicio del conflicto armado, el inicio del conflicto armado, el inicio de las desapariciones forzadas en Guatemala algunas masacres que se dieron, algunos asesinatos políticos muy determinantes esos puntos o esas etapas de la historia eran importantes y eso significaba que las imágenes de archivo cinematográfico los tenía que organizar, ordenar y pre-editar para relacionarlos con los documentos que iba encontrando en el camino y encima en coordinación también con los protagonistas y sus posibles testimonios entonces fueron varios trabajos paralelos que significaban un reto bastante grande y siempre de alguna manera con cierta incerteza digamos de que esto se iba a funcionar o no tenía que hacer un casting hablando de los protagonistas un casting prácticamente con un montón de personas que trabajan ahí tenía que explicarles cuál es mi interés, cuál es mi objetivo entonces tuve muchísimas conversaciones con varias personas para intuir, para poder escoger y para estar seguro de que si estos protagonistas iban un poco más allá digamos de su trabajo diario en el archivo sino más bien si están dispuestos a compartir sus sentimientos su relación con los documentos y eso fue una etapa también bastante compleja y al final fueron esos protagonistas que ustedes vieron en la película todos eran trabajadores del archivo de la policía menos los dos hermanos que venían de afuera y que eran prácticamente las personas que vivieron en carne propia el conflicto armado y que tenían también un cierto objetivo un cierto interés de pisar el archivo de la policía nacional prepararse psicológicamente a lo que podían posiblemente encontrar ahí y me tuve que inventar otro tipo de protagonistas que tienen que ver con el archivo que era la policía alrededor del edificio es una escuela de policía dentro del edificio se escuchaba siempre los gritos los cantos los egipcios los disparos ¿verdad? entonces eso representaba una presión psicológica muy fuerte para todos los protagonistas entonces tenía que involucrar a los policías en esta película como ya les mencioné estudié cientos o tal vez miles de páginas de los archivos desclasificados de la de la CIA en Estados Unidos todos los archivos que tenían que ver con Guatemala escoger partes y ponerlo en en relación con los documentos que iba encontrando en el camino en el archivo entonces para ese objetivo escogí un personaje lo ideal para mí era una persona que que podía ser de alguna manera un asesor norteamericano porque si lo había habían asesores norteamericanos en Guatemala ahí me encontré con John Doon profesor de cine ya fallecido y le entró inmediatamente a la película lo bueno en este caso era de que él a pesar de que no había a pesar de que había vivido no sé varias décadas en en Guatemala tenía un acento todavía americano muy fuerte entonces era la persona adecuada que lo puse en el archivo para leer algunos documentos o redactarlos como ustedes vieron en la máquina de escribir incluso en el archivo encontramos un letrero un cartel con un nombre que dice asesor de Estados Unidos lo pusimos en en su mesa entonces él es el representante de la CIA en Guatemala y creo que esto funciona muy bien y por otro lado había un agente del ministerio de gobernación de los años 80 Elías Barahona que también lo llegó de afuera para participar en la en la película y aparece ahí en un su escritorio con una radio antigua como si fuera realmente un responsable digamos de todos los actos y él había sido un infiltrado de la de la guerrilla pero el espectador de la guerrilla de aquel tiempo un infiltrado en el ministerio de gobernación o del ministerio del interior pero en la película uno no se entera digamos de ese hecho entonces es toda una construcción digamos de de imágenes de de protagonistas que cuyos discursos y testimonios había que preorganizar y dirigir hacia un cierto hacia un cierto objetivo a pesar de que se trata de un documental si yo trato digamos en las películas tener una cierta dramaturgia justamente por para que el público se quede en la frente a la pantalla y y quede con curiosidad con ansiedad de seguir viendo y saber qué es lo que va a pasar y en ese sentido creo que cada cada historia cada protagonista tiene un principio y un final y una cierta clímax ¿verdad? en el caso del 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 músico que es el personaje con la mascarilla ¿verdad? que cuenta prácticamente su propia historia de por qué entrar a trabajar en archivo para descubrir algunas inquietudes para colaborar con con la búsqueda de la verdad con la búsqueda tal vez de su propia identidad y al final lo sorprendente es su rap su música que al principio es parece un poema cuando entramos en el archivo en el archivo al inicio de la de la película los dos hermanos Armando y Verónica tienen un principio y final cuentan su historia tal vez tienen su primer clímax cuando empiezan a nombrar todos los miembros de los de las familias asesinadas de los familiares asesinados y otro otro momento de clímax cuando ellos están confrontados con los archivos que que se han encontrado en este lugar sobre sobre su familia creo que en el caso de este de este chico Rolando que que tiene la camisa blanca él descubre también la verdad de los hechos sobre su propio padre y y termina en el techo del edificio filosofiando sobre la importancia de la del del saber de lo que había ocurrido y del significado del archivo de la policía en este contexto actual de la de 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 Guatemala verdad incluso tenemos una dramaturgia de de protagonistas de pantalla ahí está el caso del alcalde Manuel Colón Margueta que es un caso que algún representante del del archivo comenta y y encuentra prácticamente su clímax en 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 el asesinato de de este alcalde este político prometedor que tenía Guatemala y este 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 asesinato se proyecta en el techo del 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 edificio y la cámara se mueve hacia hacia el cementerio de carros ahí está la combinación entre el pasado y y el presente lo asesinaron en su carro y ahí están los carros viejos que de alguna manera guardan digamos esos hechos históricos son todas cosas que que hay que inventarse imaginarse y y y convertirlo en en una realidad de producción para que esta película tenga vida que tenga poesía verdad un manejo digamos de entrevistas o de discursos de testimonios que que no victimizan a los participantes de la película sino que 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 se que que mantengan su propia dignidad verdad a pesar de lo grueso que hayan vivido y eso creo que logra logra la película de alguna u otra manera hablando un poco también de la estructura hay varios hay varias secuencias de iniciar la película está la policía está la vista aérea nocturna del edificio está este pasillo largo donde uno mira a la izquierda a la derecha y ve imágenes acompañado por por una poesía de alguien verdad incluso al principio se escucha unas dos una o dos frases en capchiquel nadie sabe de qué se trata o bueno nadie está digamos preparado para escuchar algo que no entiende y entonces hay varios títulos insertados para introducir a la película pero el inicio es sumamente importante para como no lleva un comentario es sumamente importante de de crear una un inicio una entrada bastante rígida para conducir al espectador a donde tú quieres que te dice verdad y lo mismo al final de la película son varios finales los dos hermanos salen del edificio se cierran la puerta uno los despide verdad incluso con la música de Pablo Alvarado en este caso Rolando el chico con la camisa blanca aparece en el techo en el atardecer de la de la del día sale a la luz y abre su abre su su visión hacia hacia el país hacia la sociedad guatemalteca que está fuera verdad en el atardecer está el grupo de jóvenes que que estaban organizando los documentos que los van comentando en el transcurso de la de la de la película ponen de regreso los documentos en los en los cartones y se van y por supuesto al final la música el rap que tal vez es lo más sorprendente en la película y termina con un con un videoclip verdad entonces todos esos son construcciones que por buena parte se planifican pero también por una buena parte se arman por supuesto en la edición que es otro 20 pesos para finalizar una una película y requiere también una edición rígida y inteligente para para que esto sea una película que de alguna u otra manera logre sus objetivos con eso lo quiero dejar porque pero al mismo tiempo no quiero asustarles digamos de tantos componentes y tantos trabajos que implican porque estoy hablando de un de un proceso de dos años verdad porque hay otros métodos de hacer el cine documental como les acabo de mencionar al principio uno puede tomar una cámara y irse a la calle y filmar yo creo que todo depende de la capacidad de imaginación y de creación que uno lleva adentro para lograr una una película que que logra sorprender y asombrar al público Uli Uli me escuchas Uli te escucho Sergio ya aparecieron algunas preguntas en el en el chat que hay en YouTube en la transmisión de esta misma reunión por YouTube Saskia Saskia Gauster por ejemplo se pregunta por qué elegiste tan pocas entrevistas es una de las preguntas que tenemos luego José Monterroso hace una pregunta que si bien ya respondiste en parte conviene citarla dice que que si siempre sabes lo que vas a encontrar o tenés una idea de lo que vas a encontrar o si buscas deliberadamente proyectos donde no sabes cómo se va a desarrollar el proceso y cuáles van a ser los hallazgos este estas son dos preguntas por qué tan pocas entrevistas y cuáles son los proyectos que vos preferís yo agregaría una más para abundar un poco en en tu propio método me permito además decir que si sabes un montón de cine porque tal vez sabes más que los que hemos hecho teoría porque vos has ido construyendo tu propio pensamiento tu propio método que es un método complejo un método muy interesante entonces digamos vos hablaste de has mencionado la palabra imaginación varias veces y la necesidad que has enfrentado de inventar protagonistas es decir de inventar protagonistas que de algún modo se corresponde con la realidad con lo que pasaba en aquel momento de la historia guatemalteca un asesor norteamericano este proceso de invención en el caso del papel que cumplió John Doon era un personaje que que corresponde a los asesores gringos o israelitas que habían en Guatemala tal vez lo era pero por ejemplo Pablo Alvarado que hace la música en vivo ahí en medio de este cementerio de automóviles se vuelve un protagonista de la película es también el mismo un protagonista inventado que abundara sobre esto entonces ¿por qué tan pocas entrevistas? ¿cuáles son los proyectos que preferís? ¿los que sabes que vas a hallar o los que no sabes que vas a hallar? y este proceso de la invención de personajes al interior de un proceso documental que cuya definición más ingenua es ser fidedignos con la realidad entonces te dejo la palabra de nuevo la pregunta de Saskia tan pocas entrevistas me me sorprende un poco la la pregunta porque no sé qué es lo que significa entrevista para para ti Saskia o sea vemos los los dos hermanos que es una entrevista larga de tres horas ¿verdad? la entrevista con Rolando es una entrevista de dos horas la entrevista con el chofo el joven que trata el tema del alcalde Manuel Colón Margueta también es una entrevista de una hora y media la 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 apariencia de Lucio el músico también es una entrevista lo que pasa es que no se escuchan mis mis preguntas y en el caso de Lucio por ejemplo es es un caso muy interesante porque él al principio no quería participar me lo mencionó una compañera de que ahí tiene un compañero de trabajo que es Cachiquel y que rapea y y me pareció muy interesante pero él al principio no quería participar pero sí nos juntamos para hablar y y le pedí le pedí que que escribiera unas notas digamos sobre su sobre su vida unos 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 etapas que ha sido un poco su su vida y al día siguiente me llama por teléfono y dijo no puedo no puedo escribir porque recordar me hace solo llorar verdad y entonces yo pero él quería colaborar de alguna manera entonces tuve dos ideas por un lado hacer una entrevista en audio con él que es la que aparece en la película nos juntamos en mi casa y puse la grabadora y y platicamos o sea la entrevista es resultado de una plática entre nosotros y lo otro es que él y eso sí para él fue más fácil digamos escribir una rola que dar un testimonio frente de una cámara todas son entrevistas que por supuesto todas las entrevistas las tienes que transcribir que son páginas y páginas y páginas en general lo hago yo personalmente porque porque de esa manera en el momento de escucharlo y escribirlo los tengo presentes en mi cerebro y me resulta más fácil organizar digamos los discursos y los testimonios que al final entran en la película es todo una 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 construcción es una edición en papel si tú quieres que que se requiera antes de meterse al al estudio para para la edición ¿verdad? tienes que ir preparado y decir mira quiero esta frase después quiero este silencio después quiero esta palabra y que quiero que termine ahí con esta mirada hacia la pantalla por ejemplo entonces tal vez me puedes aclarar un poco pero digamos el la gran parte de la película son entrevistas incluso este grupo que ustedes ven alrededor de la de la mesa que era que era lo menos preparado porque era prohibido nosotros como o sea yo como cineasta con el equipo no pude hacer nada sin autorización en el archivo de hecho al final más de la mitad de lo que ustedes ven en la película no fue permitido pero ese es otro 20 pesos pero los chicos estaban ahí entre grupos y yo tenía copias de cinco documentos que había que se me habían facilitado y acá hay a cada quien le di una página me senté al lado del camarógrafo y pregunté uno por uno por uno que lea un poco lo que lo que lo que ve en el documento y que lo que lo comparta con con el grupo entonces esto creo que son como cinco o seis trabajadores jóvenes que hablan y que comentan y y que también esa entrevista tiene una duración de o sea tiene una duración de 30 minutos que no es mucho porque era una una cuestión no permitida pero la película tiene muchísimas entrevistas lo que pasa es que 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 uno trata de de reducir digamos los los rostros que uno ve en la película los que comparten el testimonio lo menos posible porque no sé o sea si el discurso no no tiene suficiente vida digamos contenido vida y carisma el discurso no lo aguantas mucho tiempo entonces tienes que empezar a usar otras imágenes fílmicos o del espacio pero por eso hay que es un trabajo muy minucioso y muy rígido y y de sí de mucha rigidez de escoger realmente lo que lo que de una entrevista de dos horas o dos horas y medio salga en la película ¿verdad? siempre en relación con los otros testimonios y el discurso principal de la de la misma película ¿verdad? no sé Saskia si 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 contesté tu tu pregunta pero sí para mí la película tiene muchas entrevistas lo que pasa es que tal vez no se notan tanto porque porque están resueltos digamos de una manera y en este caso diría exitosamente porque no te das cuenta que es un montón de entrevistas ¿verdad? tal vez Uli Uli tal vez aquí Saskia su preocupación su interés también es cómo hace uno cómo hace una como cineasta para decidir cuál es la entrevista más representativa porque sin duda cuando uno hace documental como en este caso siempre tenés varias opciones yo creo que la pregunta de ella estaba asociada a los criterios a la decisión de cuáles son las entrevistas más representativas más valiosas y más significativas para 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 este momento para este proyecto y entonces estar en capacidad de discriminar porque digamos que la selección la discriminación es una operación permanente del documentalista decide firmar esto y no esto incluir esto y desechar esto en el montaje y yo creo que ella asoció su pregunta a este tema al tema de cómo decidir cuáles son las entrevistas más representativas y cuáles podemos dejar afuera en este caso en este caso de la isla no quedó ninguna entrevista afuera Sergio o Saskia porque porque hablé con un con con bastante ahí tengo fotos de las reuniones con con los trabajadores y trabajadoras que que estaban dispuestos a colaborar entonces hice hice una pre-entrevista con cada quien entonces a partir de esta entrevista yo yo tuve herramientas de intuición si esta persona si este si esta si esta persona pueda enriquecer la película que está dispuesto a compartir todo lo que tiene entonces había por ejemplo había varias quejas en algún momento que en la película en los entre los entre los testimonios solo hay hombres es verdad pero yo no encontré ninguna ninguna mujer ninguna chica que estaba dispuesto realmente de de hablar más allá del trabajo técnico que estaba haciendo tengo que decir que que el ambiente el trabajo en el archivo de la policía no fue nada agradable verdad era una organización sumamente hierárquica muchos 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 secretos mucho manejo silencioso de las cosas de la información entonces si requería de alguna otra manera de los de los participantes requería cierto valor de pasar una cierta línea ¿me entiendes? incluso de hacer cosas que no estaban permitidos en ese sentido en este sentido esta preselección que hice me servía digamos para tomar de decisión bueno Lucio es el el que viene del interior del país que tiene que la guerra le forzó hacer una búsqueda de identidad y una búsqueda individual de cómo vivir en este mundo con tanta pérdida Rolando era la persona que sabía mucho que sabía muchísimo de la de la de la historia del país había por su por su propio interés no por un trabajo por un empleo se había preocupado de un montón de historias de la guerra y si en 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 su caso lo relevante es que él sabía analizar muy bien por ejemplo el diario militar sabía cada personaje que aparece que aparece en la pantalla en la pantalla aparece su mamá y su papá y él si estaba dispuesto digamos a platicar de su propia vida personal y de sus pérdidas a pesar de que esto estaba prohibido de parte de de los directivos de de la del del archivo de hablar de sentimientos estaba prohibido entonces con Rolando hicimos la entrevista un día domingo cuando el 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 archivo estaba cerrado y cuando teníamos algún colaborador que nos abrió el espacio y después de esta catarsis de parte de Rolando que es alguien que nunca hablaba después de esa catarsis de hablar frente a la cámara lo que él vivió y lo que él sintió renunció al archivo y yo sentía de que esto este momento de sacar a la luz su vida personal a un público inmenso verdad para él para él tenía un gran significado y significaba también para él una decisión fuerte que implicaba digamos la el abandono de la colaboración en el archivo en el caso de los de los hermanos fue clarísimo o sea es 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 una mujer que que era muy chiquilla cuando le tocó el conflicto no tenía ningún tipo de orientación política económica social de su país es una es una una niña que vivió una chica que vivió una tragedia familiar muy fuerte no estaba no estaba digamos preparada digamos para participar en una película entonces requería bastante acompañamiento incluso psicológico de parte de nosotros para que ella participara y estaba dispuesta a participar mientras que su hermano también las circunstancias familiares las muertes le hicieron tomar la decisión de integrarse a la guerrilla no necesariamente fue una decisión muy política y él pero en el camino se politizó verdad y es un poco el contrario de de la hermana entonces son varias generaciones y varios caracteres que al final escogí para mi película pero esto como les digo es un un trabajo extraordinario en este caso porque había mucha muchas posibilidades y eso fueron mis decisiones ahora si me voy a una ruta migratoria verdad y no sé qué es lo que va a pasar alrededor de mí nada más veo escucho trato de entender platico y ahí tomo mi decisión con quién voy a hablar y ahí sí puede ser que algunas personas quedan fuera porque no sabes con quién más te vas a encontrar y acumulas material pero tampoco no es algo exhaustivo sino más bien todas tus propias vivencias tus propias intuiciones verdad de observar las personas en su contexto de escucharlos ya tienes una idea quién es un poco quién verdad y quién puede ser protagónico carismático para participar en la película para quedarme antes de contestar la pregunta sobre los proyectos a los cuales me acerco tal vez de una vez hablando de personas como John Doon y Paolo Alvarado digamos para mí la música por ejemplo no es algo muy prioritario cuando arranco una película es lo que viene el camino o viene después o no viene ¿verdad? y digamos en el caso y eso sí creo que caracteriza bastante mi mi forma de de construir o de crear yo estaba a a dos días del rodaje de la de la isla cuando en la mañana me desperté y tuve esta idea ¿verdad? de que puede haber un músico porque no me no tenía una idea muy concreta de cuál podía ser la música para esta película ¿verdad? o sea yo estaba muy 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 cooptado por un montón de otras cosas que me tocaban entonces la música no era parte de mi de mi de mi inquietud en este momento pero me desperté en la mañana y tuve esta idea y y a medio día llamé a a Pablo que había hecho una una música en una de mis películas anteriores y le invité a que se acercara al archivo y que observe uno o dos días en nuestro trabajo el ambiente y que él improvise y que toque ¿verdad? y eso fue o sea él se movió ahí escuchó parte de las entrevistas vio el espacio y empezó a tocar ¿verdad? y eso es o sea era la la idea de que de que esto podía funcionar y al final creo que que funciona muy bien ¿verdad? pero es algo que no te puedo no no hay no hay concepto no hay una receta detrás de eso eso es algo que te nace por alguna otra razón ¿verdad? tal vez por por las por las imágenes que tenía inconscientemente adentro de que ahí están los carros ahí está el edificio y algo tiene que salir de ahí con una motivación muy propia ¿verdad? y no tradicional tal vez en el caso de John Doon como te digo cada cada formato que contiene la película me lo pensé ¿verdad? esta fotografía ¿cómo la voy a usar? esta esta imagen ¿cómo la voy a proyectar? y ¿dónde lo voy a proyectar en el archivo? ¿cómo voy a combinar a este joven con el discurso de Manuel Colomagueta donde proyecto las tomas de su asesinato? ¿cómo ahora si quiero integrar no solamente documentos de la policía sino encima los documentos de la CIA ¿cómo el espectador o la espectadora puede notar la diferencia de origen de esos documentos? ¿cómo le puedo dar un peso necesario para esta película? porque la CIA el gobierno de los Estados Unidos introdujo la muerte en Guatemala ¿me entiendes? entonces es es algo más que un 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 policía X que le manden a matar o a secuestrar o a asustar ¿verdad? entonces le quería dar una importancia una importancia propia con un personaje propio y y eso fue la escenografía que 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 escogí que sea un hombre blanco de origen norteamericano y por suerte por suerte conocí a a John y era la la el personaje adecuado ¿verdad? es ¿cómo le digo? y a cada formato cada documento cada tema incluso y sobre todo cada personaje requería digamos su propio eh tratamiento ya en el caso de los proyectos tampoco como tampoco no tengo una no busco eh proyectos yo puedo pasar tiempo sin cine no hay no no o sea puedo trabajar otras cosas o vivir otras cosas no estoy en una búsqueda permanente de 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 películas o de temas eh los encuentro y muy muy rara a veces me proponen algo que digamos en mis 30 años de 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 que hacer cinematográfico creo que he hecho dos encargos pero los hago eh solamente si me interesan y se me provocan hacerlo ¿verdad? no es por por sobrevivencia o por por hacer o tener o tener que hacer cine y ser necio y producir y producir porque también pienso que cada uno tiene sus etapas en la vida eh a veces en mejores a veces en peores y a veces hay circunstancias en la vida donde no donde no eh no eres capaz muy capaz digamos de hacer una buena película ¿verdad? y en ese sentido eh actúo actúo como eh de una manera muy muy individual muy 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 personal y y confío eh mucho en mi propia en mi propia vida en mi propia imaginación del mundo y en ese sentido tampoco no hay una 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 forma digamos eh explícita digamos de cómo me me acerco al cine en el caso por ejemplo de los migrantes fue una notita en el periódico y una foto bien mal impresa que me llamó la atención y que me hizo motivar a hacer el viaje eh al río Suchate y a a Chiapas en el caso de la isla fue un poco más más eh complicado porque tenía cierta relación personal con esta con esta generación de posguerra la memoria me interesaba eh la situación del país me 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 eh la memoria histórica me provocaba de compartir y también era un interés personal de trabajar eh este archivo porque porque fue algo muy sensacional es el archivo más grande que se encontró en el continente eh latinoamericano en su historia y tuve la suerte de que la unas personas de la dirección del archivo de la policía me me confiaban de de hacer una película tampoco no había permiso para todo el mundo para estar ahí eh trabajando entonces eh por ahí lo dejaría por el momento eh mira eh Uli hay a propósito de de esto de los permisos que fueron muy restringidos a muy poca gente le dejaron entrar dejaron entrar un cineasta a Uli Stelzner también entró Rodrigo Rey Rosa que es un escritor que también en determinado momento de su indagación adentro del archivo fue frenado ¿no? él tuvo que salir del archivo sin haber completado su plan su propio plan de indagación escribió entonces un libro que se llama el material humano muy muy interesante donde al igual que en tu película o quizás de otra manera pero también de una manera interesante él incorporó elementos de la imaginación y de la ficción es uno de sus libros paradigmáticos a mí es el que más me gusta personalmente porque está a mitad de camino entre el documento y la ficción es un ejemplo de cómo la realidad y la imaginación se encuentran se confunden y se complementan pero hablando de los permisos que fueron tan restringidos alguien preguntó Bayron López preguntó ¿cómo habías conseguido los permisos? ¿no? y también preguntó si hubieron represalias o consecuencias digamos preocupantes a raíz del enfoque que vos le diste a tu trabajo y hacia dónde apuntabas vos tu cámara pero la pregunta de él en realidad apunta a algo que puede ser interesante para todos nosotros y nosotras que es algunas claves cuál es una de las porque vos sos además de realizador un buen productor lograste hacer en civilizadores alemanes en Guatemala llevaste a la pantalla testimonios muy difíciles de conseguir a mí me recuerda lo que me decía un maestro uno de mis maestros de cine documental en el CUEC en la UNAM que me decía mira para ser un documentalista y también para ser un cineasta de ficción porque él él es de la gente que desafía esas fronteras decía hay que ser capaces de llevar al balcón de poner en el balcón en México hay esta expresión de llevar al balcón a alguien y si es necesario ahí no mentirle pero no decirle todas tus intenciones con tal de que se abra y que sea capaz de darte su testimonio esta habilidad del productor y del realizador de documentales de cautivar a su interlocutor y de y de lograr situarlo en un lugar donde finalmente se dispone a contar los hechos a a contarlos honestamente desde su propio ángulo entonces ¿cómo se consigue esto? ¿cuál es el requisito para lograr despertar en el interlocutor esa esa decisión de hablar con la verdad desde su ángulo que será siempre su verdad y no la verdad de todos y y bueno si tú las consecuencias que tuvo las consecuencias que tiene filmar en circunstancias políticamente delicadas y complicadas en países como Guatemala donde reina la impunidad esta esta es una cosa y la última cosa que tengo anotada aquí de Dulcinea Gramajo y es que ella dice que es muy muy interesante muy rico ver en un documental la presencia de la poesía se refiere a a la intervención de Paulo en medio y ella dice la poesía que en este caso es a través de la música la poesía en medio del desastre y la tragedia que que es también se hacen a veces documentales tan trágicos tan desalentadores que se olvidan de recordarnos de que en medio de la tragedia reímos en medio de la tragedia hacemos el amor en medio de la tragedia vamos haciendo acopio de energía que nos va a permitir sobrevivir a las consecuencias de esa tragedia y seguir viviendo entonces tenemos eso lo de Byron lo de los permisos el riesgo las represalias represalias perdón y la importancia de situar en medio de las tragedias momentos de poesía momentos alentadores Sí mira hablabas de del manejo de los protagonistas el término manejo no me gusta pero creo que es esencial e importante independientemente de cada película yo creo que las personas con las cuales interlocutamos con los cuales entramos en comunicación si se trata de hacer una película creo que muy 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 bien sienten con qué tipo de motivación uno como cineasta se las acerca y yo en general le hablo muy muy abiertamente y muy francamente a las personas de quién soy y de lo que hago así así de sencillo verdad y la gente y a veces no o sea la gente en general creo yo estoy prácticamente convencido tiene un cierto sexo sentido si confiar o no porque yo por ejemplo para poner un caso extremo verdad cuando en el caso de los migrantes verdad llega un canal de televisión mexicano no sé qué mire y ustedes por qué se suben al tren mire cuénteme no sé qué y no sé qué y no sé cuánto o sea están ejerciendo una profesión instrumentalizan y usan digamos a los seres para sus propios objetivos ahí está la gran diferencia y en el caso mío digamos donde que cada película que hago lo hago con mucha entrega lo hago desde el corazón lo hago con mucha pasión y mucha entrega verdad las personas a las cuales me acerco me interesan me interesan y creo que el otro o la otra lo capta enseguida y ahí empieza una relación que en el mejor de los casos digamos tiene o sea inicia en el momento de la de la primera comunicación y termina con una película digamos donde los dos están contentos de un resultado y de haber participado en el proceso enriquecedor porque que haría un cineasta sin protagonistas que enriquecen su película ellos son la esencia y de alguna manera a ellos también me debo como cineasta y en este caso de la isla es sumamente importante y ahí creo que no había mucho debate o no no había la opción digamos de llevarlo al balcón a la a la a la persona de decir mucho pero no todo verdad yo creo que en este caso en la isla habría que plantearla a las personas directamente que si pueden haber consecuencias verdad y ese proceso lo hicieron todos todos estaban de acuerdo porque era su aporte su propio aporte personal a la memoria histórica nadie tiene tenía un interés más allá ni de protagonismo ni mucho menos de dinero porque no había visto para pagar a los protagonistas sino era su propia voluntad también 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 el proceso tal vez el interés de hacer un propio proceso personal también y para para hacer un pequeño salto digamos a un a un resultado que fue sumamente positivo para todos era un proceso de mucha liberación personal incluso la 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 mujer que aparece en la película tuvo después de la película un reencuentro con sus dos hijos perdidos les pudo contar cómo han sido en verdad las cosas incluso logró un resarcimiento porque se quedó en la pobreza no quiero alargarme pero digamos para todos los participantes para todos nosotros fue un proceso bastante enriquecedor a nivel personal verdad y esto en este caso habría que planteárselo a los a los protagonistas cuál es el objetivo de la película cuáles pueden ser las posibles consecuencias y esa decisión por supuesto los dejé a ellos y nos acompañamos mutuamente hasta el final de esa historia y en y ahí es donde quiero contestar a Byron mira yo creo que había una 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 coincidencia de suerte en la conyuntura era en el momento que se descubrió el archivo o donde yo en el momento que yo empecé a investigar todo el proceso de investigación estaba en el gobierno Colón ¿verdad? Álvaro Colón y tal vez la suerte era de que que él tenía una relación personal con con la violencia política en el país porque justamente este alcalde Manuel Colón Margueta era su tío ¿verdad? Entonces tenía una cierta sensibilidad para el tema y uno de sus funcionarios que estaba a cargo digamos de la Secretaría de la Paz era un 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 cómplice digamos en ese momento el Procurador de Derechos Humanos tenía la la autoridad digamos para decir sí o no que sí puedo filmar o no entonces hubo varios encuentros con el Procurador de Derechos Humanos y con el director del archivo de la Policía Nacional hubo un acuerdo digamos de parte de instancias del gobierno e incluso pude hacer este 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 lazo con con la policía para que me hicieron caso de actuar frente a la cámara los permisos los pude conseguir porque había cierta voluntad política en ese momento en innegable voluntad política que esta historia salga a la luz ¿verdad? todos los vergueos y y pleitos que surgieron en el proceso no lo quiero profundizar sería otra sesión y tal vez el making of de la película hubiera sido mucho más interesante en cuanto al manejo de la memoria histórica que la misma película de la isla pero esos son otros 20 pesos pero los permisos fueron digamos fueron encuentros personales ¿verdad? y ahí es un poco lo mismo depende de su objetivo de cómo planteárselo a las personas por supuesto en este caso con cierta diplomacia ¿verdad? y estrategia hay que aprender a manejar los egos de las personas y los intereses que cada quien pueda tener y en ese sentido creo que lo más importante fue la conjuntura política bajo un gobierno de un Otto Pérez Molina o cualquier otro o un Jimmy Morales no hubiera sido posible y en ese sentido también digamos el rodaje se dio de una manera bastante tranquila ahora represalias finalmente no hubo no hubo pero sí había problemas en el momento de publicar la película eso ya empezó a través de la diplomacia que el gobierno de Alemania se enteró de la producción y me me citaron al ministerio en Berlín en Alemania para proponerme de no publicar la película en este momento que era el principio del 2010 después se trasladó el tema aquí a Guatemala algunos diplomáticos me 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 recomendaron comunicarme con Otto Pérez Molina otros me pidieron copia de la película para la embajada gringa antes de la antes de la premiere y cosas así verdad que nos mantuvimos firmes digamos en no en no entrar a negociar nada verdad pero con la invitación de que la película va a estar abierta a todo público e incluso la entrada a la película es gratis y si de alguna u otra manera hubo momentos complicados digamos en el momento de la 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 con corte de electricidad y amenaza de bomba pero si logramos publicar la película y creo que al final a través del lanzamiento de estas de este contenido de la película hacia la sociedad guatemalteca en este momento fue bastante importante creo yo porque la película representa de alguna manera una herramienta para hablar sobre lo vivido en Guatemala durante el conflicto de Mara bueno muy bien Uli este había otra pregunta de Carlos Roche en relación también un poco a las consecuencias que tal vez para cerrar el el encuentro podemos darle un poco un giro y es que más allá de las consecuencias si hubieron no hubieron represalias como el proceso de rodaje se incorpora a la vida misma gente como como orante ¿cómo se llama? Rolando de Rolando del compañero que luego emigra a Berlín ¿no? el carpintero ¿no? ¿cómo modificó tu vida? es decir ¿cómo el cine siempre tiene consecuencias? sobre todo este tipo de cine que es un cine de incidencia un cine que que invita a abrirse a la historia abrirse a la verdad entonces las consecuencias del cine las consecuencias de hacer cine las consecuencias de una película en particular que modifica la vida quizás no cambia la algunos documentalistas en los 60's pensaban que una película puede cambiar el rumbo de la historia y quizás sucedió en algún momento en la historia de la humanidad y del cine que una película fue un parteaguas de la historia que tuvo tal fuerza y tal 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 resonancia que logró modificar el curso de los hechos y abrir y abrir alguna sociedad hacia un hacia un territorio de más equilibrio y de más justicia entonces un poco las consecuencias las consecuencias de hacer cine cómo modifica la vida cómo reinventa la vida el cine y y con eso estaríamos cerrando un poco tal vez partir de tu propia experiencia cómo esto ha cambiado cuál es el uli anterior a la isla y cuál es el uli posterior al estreno a la amenaza la censura y a todo lo que acompañó este este proceso que es una parte importante un capítulo de la ser cine documental en Guatemala y en América Latina digamos las consecuencias de la de la isla digamos no 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 fue la no fue la primera experiencia de de ese sentido tal vez el impacto digamos la importancia conyuntural o el impacto político tal vez fue el más más grande en el caso de la isla pero en el caso de la película sobre los alemanes los civilizadores también Sergio tú te recuerdas que después de la de la presentación sí hubo amenazas de no permitir las funciones la ONU acompañaba algunas funciones para para ver que que no pase nada en el caso de asalto al sueño algunas autoridades en el sur de México prohibieron las funciones al al aire libre en la ruta del tren porque no le a las autoridades mexicanas no les gustaban las tomas que logré al interior de la cárcel de deportación en Tapachula hubo mucho alboroto en México por esas tomas asustaron mucho verdad hubo prohibición de funciones en Chiapas y en otros dos estados y en ese sentido digamos lo de la isla no fue la primera vez que una película causó inquietud bronca verdad pero digamos en el caso de la isla creo que había un poco más de de satisfacción al al final porque realmente fue un un asunto político de esos días llegó a hacer portada en la prensa llegó a a los poderes a las embajadas llegó al poder digamos de político de Guatemala tanto en el gobierno como en la oposición como en el ejército y todo llegó a un público amplio y creo que eso es la gran diferencia había seis mil personas en tres días en el teatro y al mismo tiempo pusimos a disposición los DVDs a precio de producción verdad para impedir una posible censura entonces y además tal vez esta este golpe de liberación de poder liberar esas imágenes de poder contar publicar esas historias esas verdades ocultas tal vez también tuvo como como resultados de que durante los próximos años tuvimos una muestra de cine internacional memoria verdad justicia que también acogió muchísima gente en el transcurso del año entonces si en ese sentido tal vez fue lo más fructífero y satisfactorio digamos en cuanto a un resultado aparte de que tal vez la isla fue tal vez la película más complicada que he hecho tanto a nivel político de manejo directo con las problemáticas que hubo en el camino y también lo más satisfactorio digamos en haber logrado digamos un lenguaje cinematográfico que pegó al público que le llegó y de hecho varios de los premios que ganó la película fueron justamente por el uso creativo de los archivos en ese sentido en todos los sentidos fue una experiencia extraordinaria y en cuanto al proceso que me preguntó Carlos a partir de los procesos individuales de cada quien se notaba se nota digamos la importancia que tienen las vivencias hechas o incluso traumas recibidos durante la guerra que es sumamente importante nombrar las cosas porque cuando uno trabaja durante varios años ese mismo tema consigo mismo en círculos muy cerrados eso te llega a un cierto límite ¿verdad? En el caso por ejemplo de Rolando él en algún momento tomó la decisión de hablar de sí mismo de hablar de su papá de hablar de esa importancia y publicar su interior al público amplio ¿verdad? fue una decisión también tal vez fue una decisión muy fuerte para él de pasar esta línea de lo permitido ¿verdad? de cambiar de lado digamos de no no trabajar no actuar en un círculo cerrado de una burbuja de verdad necesidad de intereses de políticos sino tomar la decisión decir bueno voy a hacer un planteamiento que va más allá de mí sino que va hacia la sociedad y a ver qué dice ¿verdad? En el caso de Lucio creo que fue un el músico fue también una decisión de no encontrar una salida personal en Guatemala él recibió amenazas no por la película porque él se fue antes del lanzamiento de la película ya lo habían amenazado en la calle él colaboró en algún momento con con el movimiento popular con Conabigua a través de su música recibió amenazas y y decidió pedir asilo político y lo logró en Alemania y ahí hizo hizo su vida ¿verdad? Y así creo que para para todos los participantes no para todos pero para todo lo que participaron fue un proceso sumamente importante que iba más allá digamos de una sola participación porque sabían digamos de la importancia de su discurso sabían de lo representativo también de su de su discurso y además estaban muy contentos del resultado de hecho y eso me olvidé decir de hecho antes de publicar la película le mostré el resultado a los involucrados al equipo de la película y a los participantes todos no sabían del del testimonio de los demás entonces todos quedaron muy impactados no solamente por por su por su propia aparición sino por por todo el contenido que que la película hiló en en esta hora y media entonces por el hecho de que esos esos películas tienen o sea causan tanta reacción quiere decir que tal vez que que hayas hecho un buen trabajo ¿verdad? y volviendo un poco a lo que dijiste Sergio que que lo digo Rerosa digamos también conoció sus límites para para mí digamos si ahí vuelvo al inicio de la de la plática si hay entras en un edificio donde hay seres humanos uniformados computadoras pantallas y un millón de documentos pues eso te te obliga prácticamente a entrar en la ficción porque no hay mucho mucha atracción visual digamos en este edificio ¿verdad? más bien es aburridísimo en ese sentido entre menos tienes más te tienes que inventar bueno muy bien entonces este la realidad de la historia de la represión de lo que ha vivido Guatemala a partir de 1954 por lo menos del 86 cuando se produce la transición democrática la realidad es un caos es una digamos más bien es una realidad formada caóticamente y sobre todo porque ha sido ocultada ha sido negada ha sido invisibilizada a la gente a los viejitos que luchan por el bienestar elemental y por preservar un manantial de agua en una comunidad de Alta Verapaz se los criminaliza y entonces en medio de este caos llegó el cine para tratar de ordenar un poco algunos momentos de algunos episodios de este caos de esta negación de este olvido de esta represión la isla es una de esas experiencias paradigmáticas también el cine de ficción lo ha hecho distancia de Sergio Ramírez de las cruces discurso contra el olvido que mezcla géneros hay un montón de experiencias donde el cine trata de darle cierto orden a esta realidad formada caóticamente como dice el Tao Te Ching y es importante y ahí la ficción y el documental se encuentran y hasta se confunden entonces Uli gracias por esta charla ha sido muy muy aleccionadora es una buena lección de cine yo creo que la vamos a transcribir y te voy a convencer de que de que bueno has hecho tu propia teoría tu propia tu propio método a partir de la experiencia nos estás ayudando a construir un nuevo pensamiento sobre el cine a partir de lo vivido este vamos a a seguir citando y a seguir enlazando a los que participan en este curso en particular en el proceso pedagógico de Casa Comal y en este seminario paralelo a seguir invitándolos a ver tu trabajo así que gracias de nuevo si querés vos decir alguna última palabra despedirte de los chicos las chicas los no tan chicos que estamos en la sesión si agradecerle su paciencia su aguante la invitación y lo que quiero decir digamos lo quiero volver a repetir digamos esa ese tipo digamos de cine de tanta construcción como en el caso de la isla o sea significa muchísimo trabajo verdad no hay que olvidarlo de que realmente las las entrevistas el material acumulado es inmenso el ordenamiento es una es es un trabajo muy solitario y de muchos días y noches pero lo que quiero decir es que es una una experiencia mía que escogí y que lo pude trasladar a la pantalla lo que les quiero decir es que no se hagan trabas verdad o sea no tengan miedo digamos de que de que de que las cosas son tienen un orden una regla un marco digamos verdad de su propio trabajo traten realmente de ser sumamente libre verdad olvidarse de mis palabras y las palabras de de Sergio o de las lecturas de un texto X que pueden servir como orientación pero cada tema que traten háganlo con una propia con con su con su propio ser y con su propio alma y siempre van a encontrar un camino y ojalá algo innovador así que les deseo mucha suerte en su camino y cualquier cosa que les pueda apoyar aquí estoy con mucho gusto les les apoyo bueno muy bien entonces con esta invitación a la autenticidad cerramos esta sesión ya nos comunicaremos por las plataformas los espacios y hasta la semana que viene gracias Uli ok gracias hasta luego